Música Música ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estadio Chivas presenta el galardón Roji Blanco. Para Guillermo Farfán Guerrero, el fútbol fue parte de su vida desde pequeño. A los ocho años ya jugaba en un equipo llamado Guadalajara, y desde ahí inició el romance con los colores rojo y blanco. La pinta lo llevó a jugar en Juana, y desde ahí se dio a apoyarnos.